Hoy vamos a ver una diferencia muy grande entre lo que son los hasharos y los verdaderos judíos. La gente todavía no entiende que los verdaderos judíos vienen de la línea de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entre paréntesis vamos a decir que los verdaderos judíos vienen de la línea de Zem. Estos son los auténticos israelitas, israelitas son los auténticos, el auténtico pueblo judío. Lo que pasa es que los otros también se hacen llamar judíos. Antes del holocausto, antes de la Segunda Guerra Mundial. El 95% de los judíos en el mundo no eran semitas, no eran descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob. Antes de la Segunda Guerra Mundial. El 95% de los llamados judíos no provienen o no provienen de la línea de Zem. En cuanto a Abraham, Isaac y Jacob y Moisés y David. Hasta David. Hasta David provienen, son los verdaderos israelitas. Los llamamos judíos. Los otros son judíos que se hacen llamar judíos, pero no son. Y esto se debe al código ADN. El código ADN de los verdaderos semitas es diferente al código ADN de los demás. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el 95% de los judíos no eran semitas, son los otros. Así que vamos a estudiar un poco el concepto de todo esto. Vamos con los házaros. ¿Qué son los házaros? El cazar. Los házaros o cazar. Y nos vamos a ir un poco con Vladimir Putin, porque la mamá, la mami de Vladimir Putin es eslava, era eslava. Y el papá era cazar. Venía del reino de cazar. ¿Ya? Bien. Este es un pueblo procedente de la Asia Central. O sea que estuvieron relacionados con los asiáticos. Ya, es un pueblo turco, ahí por esa zona, relacionados con Asia Central. O sea que tuvieron contacto con los asiáticos. De ahí viene lo que vemos hoy China. Y según cuenta la historia, entre los siglos VIII y IX, ellos aparentemente se convirtieron al judaísmo. Aparentemente. Lo que quiere decir es que ellos conocen la literatura hebrea. ¿Ya? Bien. ¿Qué significa la palabra házaro? Significa errante. Es geser. ¿No? Errante. Y las Sagradas Escrituras nos habla de ese pueblo errante. Nos habla de las Sagradas Escrituras. El primer pueblo errante es Caín. Que Dios los, recuerdas, Dios lo desterró y lo marcó. Y lo marcó para que no lo mataran. Entonces cualquiera dice, pero ¿cómo Dios lo marca para que no lo maten? ¿Cómo es posible que Dios lo marca para que no lo maten? Bueno, porque el hombre, el ser humano ya había caído. Adán ya había caído. Y tenía que entrar en una etapa de purificación. Entonces tenía que convivir con la estirpe, la serpiente, el pueblo errante. Entonces cuando hablamos de Abel y de Caín, pues vamos a ver que Caín es el pueblo errante. Así que ellos, en el siglo VI, VII, ellos crearon una especie de reino. Pero ellos cuando, ¿cómo creaban el reino? Creaban el reino llegando, masacrando, robando, matando, masacrando. Y luego creaban su reino. Se apoderaban de las tierras, de todo se apoderaban y creaban su reino. Esto fue por el, ahí en el Gaukaso. Ahí en el Mar Caspio, a orillas del Mar Caspio. De ahí salieron lo que eran los, los tributos. Ellos al reino que llegaban, a las tierras que llegaban, conquistaban, quitaban a los líderes, se ponían ellos y pedían tributos. Y estuvieron ahí en, controlaron una gran región en lo que es hoy Kazajistán. Por eso vimos hace poco la, la interrupción en Kazajistán. También estuvieron ahí, por el sur de, por el sur de Rusia. También en el sur de Rusia estuvieron ellos y en el este de Ucrania. Estuvieron por la parte de lo que es Dagestán, Georgia, Crimea. Ahora puedes entender por qué hace poquito hubo todo esto con Crimea y Rusia. Azerbaiyán también tiene que ver con ellos. Listo. Pero antes de proseguir, les tengo que explicar algo importante. Ya, aquí hacemos un stop. Y antes de proseguir, les voy a explicar algo. Lo que quiere decir es que este, este, estos, los, los házaros, como puedes ver, no tienen nada que ver con, 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 con Sem, con allí, con los semitas. Al decir que los verdaderos judíos, que vienen de Abraham, Isaac y Jacob, allí en Palestina estaban los, los hijos de, Abraham tuvo dos hijos, que es Isaac e Ismael. Y Ismael es semita. Lo que quiere decir es que los palestinos son ese, ese código en la Biblia. Ellos sí son semitas, los palestinos. Ellos sí son semitas. Allá los ves tú. Ellos son descendientes de Abraham. Ellos los que están allí. Listo. Entonces, los házaros, los házaros son los que crearon la actual Israel. Netanyahu es házaros. Ellos actuaron, todos ellos, todos ellos, ellos han creado la actual Israel. Pero ellos también trabajan con otros que se llaman los azkenazi. Pero vamos por partes. Así para que tú sepas qué es, qué es un, qué es un semita. Ya los verdaderos judíos que vienen de los semitas, que estudian la Torah. Entonces, sabemos que Noé, después del nubio, quedaron, se hablan de tres hijos. O que eran en realidad tres grupos. No son tres personas, son tres grupos. Que la Biblia lo codifica como Jafé, Gomer, como Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet, con J. ¿Listo? Bien. Entonces, de Sem viene Abraham, Isaías, Jacob y David. Y en la antropología se vio, David estuvo en Jerusalén. Y en la trampología, esto ya es arqueología, arqueología pura, se descubrió que en la época de David, en cada casa se descubrió a la Virgen María con un niño. O sea, que David conoció a la Virgen María. Y hasta ahí fue el verdadero y auténtico Torah. Hasta ahí, no más. Algo pasó después que cambió toda la esencia del concepto de lo que es María. O sea, David conoció a María. Ese es el verdadero y auténtico pueblo israelí. Entonces, vamos a ver que viene después, después de David, viene el tal Salomón. Viene el tal Salomón. Y el tal Salomón, lo que practican ellos es el cábala hebraico. Que es una especie de magia. El cábala hebraico. Que ya no tiene nada que ver con la verdadera y auténtica Torah de David. Así que nos vamos a ir a, vamos a mirar dónde están unos que se hacen llamar judíos. Pero que no tienen sangre semita. Porque aquí todo se trata de genes. No tienen sangre semita. Ya en algún momento ellos se mezclaron. Pero no tienen sangre semita. O sea, los verdaderos y auténticos judíos tendrían que tener 100% genéticamente descendencia. Genéticamente 100% de descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. 100%. Y ellos sí serían los levitas autorizados para abrir el tercer templo. El famoso tercer templo. Pero resulta que esta Israel no fue creada por ellos. Fue creada por los házaros y por los askenazis. Y vamos a ver de dónde vienen los askenazis. Claro, por los házaros. Lo que quiere decir es que los que van a abrir el tercer templo. Esos que dicen que son levitas. Los que van a llevar el tercer templo. No son los auténticos y verdaderos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, no son los auténticos judíos semitas. Y si lo vas entendiendo hasta ahí. Entonces ya lo vas entendiendo. Bien, entonces vamos a la segunda parte. Existen los judíos askenazis. ¿Listo? Los judíos askenazis o askenazis o askenazis. Askenazis. Ellos se identifican con una zeta. Los judíos askenazis se identifican con una zeta de zapato. Una zeta. Ya askenazis. Se identifican con una zeta como el zorro. ¿Listo? Ahí ya nos... ¿Te acuerdas la película El zorro? Ahí ya nos estaban... ¿Cómo se llama? Programando para la zeta. Bien, esos judíos askenazis. No tienen nada que ver con los judíos... Con los judíos semitas. Con los judíos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Los askenazis vienen de un bisnieto de Noé. Esto está en Génesis. Génesis 10.3. Y esos askenazis no tienen que ver con Sem. Y en la Edad Media, ¿recuerdan la Edad Media? Cuando nacen los famosos Illuminati. ¿Ya? Los famosos Illuminati de la Edad Media. A Alemania... Alemania no se le decía Alemania. A Alemania se le llamaba Askenaz. Alemania se llamaba Askenaz. Y por eso se asimiló como esa palabra. Y se decía que Alemania era Askenaz. De ahí vienen los Illuminati. Los famosos Illuminati. Ya que salen en Baviera. Y se convierte en ese momento en el centro europeo del judaísmo. Sí, pero ¿de cuál judaísmo? De los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob o otros. Ahí es cuando... Ahí tú tienes que mirar la línea de Sem. O sea, que el centro europeo del judaísmo es Alemania. Y ellos han desarrollado su propio lenguaje, que es el Yiddish, que es una mezcla entre hebreo y alemán. Una brezca así entre unos dialectos que son eslavos, los eslavos que estaban allí en Rusia, ya, los eslavos, los que estaban en Rusia, hebreo y pues idiomas germanos y los idiomas germanos y Alemania. Eso es una mezcla el Yiddish. Esos judíos medievales, azkenaz, ya, se hacen como más... Comienza todos esos judíos medievales, azkenazí, a comienzos del siglo X. Y estaban en Europa Central, o están en la Europa Central y Oriental. Atención, y ahí vamos. Como lo que es Ucrania hoy, Alemania, Francia, Rusia. También en Polonia. Y si vamos a hablar de los judíos, estos de azkenazis, que están en Europa, en Rusia, Alemania, Polonia, entonces también tendremos que hablar de los judíos sefarditas, los sefardí o los sefardís, que esos son los judíos ibéricos, los que están en España. Ya, los que están en España. Y luego están los misrajíes. ¿Listo? Pero los auténticos, todo esto son mezclas. Los auténticos vienen de Abraham, Isaí, Jacob y David. Esos serían al 100% los auténticos, que son muy poquitos en el mundo. Bien, entonces, de Noé, tres descendientes. Sem, que de ahí vendrían los auténticos judíos. Que son los poquitos, Cam y Jafet. ¿Listo? Porque de Sem viene Abraham, Isaí, Jacob. Jafet, según las escrituras, sus hijos fueron Gomer, Jaban, Tubal, Mesea, Tiras, Madai y otro. Creo que es Mahéa, no recuerdo el otro nombre. Esto es Jafet, o sea, Jafet tuvo, de Jafet viene Gomer, viene Gomer, viene Jaban, viene Tubal, viene Mesea, viene Tiras, viene Madai y Magea o Megeas. Creo que es el nombre. Pero también Gomer, según la Biblia, tuve sus hijos y de ahí vienen los Askenazi. O sea, de Gomer vienen los Askenazi, los Rifat y otros que no recuerdo, creo que se llaman los Togarina. Y esto viene por ahí en el Génesis 10. Y volvamos a los Cáceros. Ya los ubicamos en el Cáucaso, no tienen nada que ver con la Tierra Santa, con la Tierra Real, abajo, de donde vienen Sem, de donde viene Abraham, Isaí, Jacob. Y ellos eran, como eran pueblos guerreros, ellos a donde llegaban, cogían todas las riquezas, oro y todas las riquezas. Y ellos se hicieron aliados del Imperio Bizantino. Recuerdan ustedes que el Imperio Bizantino tenía problemas con el Imperio Sasánida. Y eran, pues, muy guerreros, ¿no? Y también estuvieron contra los califatos árabes. Ellos se metieron, o sea, pelearon contra los califatos árabes. Pero cuando tuvieron que enfrentarse, ahí en Kiev, recuerdan, ¿dónde está Kiev? Que es Ucrania hoy. Se enfrentaron también a los califatos árabes. Contra los rusos, ¿ya? De Kiev. Y ahí es cuando ya nadie sabe dónde están. Pero ellos no desaparecieron. Ahí es cuando se ocultan de la historia. Y atención, que esto es muy importante. Importantísimo. ¿Qué tiene que ver China en todo esto? ¿Listo? Bien. Ahora vamos al año 2030. ¿Cuál es la agenda de 2030? ¿Cuál es el propósito de la agenda 2030? La agenda 2030 es subir a China, a China y todo ese sistema. China en este momento está controlando a todos sus habitantes, a todos. Allí ya hay una dictadura tecnológica. Y la agenda 2030 es subir a China económicamente al poder. Bien. Entonces, atención. Atención. Que de ahí sí podría venir lo que es el anticristo. El verdadero anticristo del mundo. Pero vamos por partes, para que tú entiendas esto. Entonces, los historiadores siempre buscan y saben que los házaros se mezclaron con tribus perdidas de Israel. ¿Ya? Que se mezclaron con las tribus perdidas de Israel. La pregunta, ¿por qué hay unas tribus perdidas de Israel? Sí las hay. Mi pregunta es, sabiendo que los házaros eran tan guerreros, que lo único que venían era matar, matar, matar. ¿Qué pasó con esas tribus que se perdieron de Israel? ¿Qué pasó con ellas? Ahí está. ¿Qué pasó? ¿No será que alguien las borró? ¿Y algunas de ellas se dispersaron por el mundo? Bien. Entonces, algunos otros dicen que fueron turcos, que venían del oeste. Y ciertamente, sí, eran nómadas. Pero la pregunta es, si ellos llegaron a las tribus de Israel y los exterminaron. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús, los en los tiempos de Jesús, los semitas, los verdaderos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, no estaban sentados en Jerusalén, en el Templo de Jerusalén. No eran ellos los que estaban templados en el Templo de Jerusalén, eran los házaros, los que estaban sentados en el Templo de Jerusalén. Y esto es algo que todavía la gente no entiende. Ahí ya habían, ya se habían mezclado. O sea que la pregunta es, cuando se pierde la pista de Israel, de David, y se sabe que alguien conquistó a Israel, se sabe que alguien como que los borró. O, ¿quiénes fueron? Si estos eran los que iban matando, robando y entrándose por todo lado. Y bueno, y surge otra, esas son preguntas. Y luego surge los de la URSS, los de la Unión Soviética, los de la URSS. ¿Ya? Ellos los ubicaron, efectivamente, dentro de su historia, en el norte del Cáucaso. ¿Listo? Y también los ubicaron, los vieron vinculados con una tribu, atención, que se llama Uyghur. Una tribu que se llama Uyghur. Llamada, atención, Ká. Ká. Llamada Ká Osa. Ká. ¿Recuerdan ustedes la serpiente Ká? ¿Recuerdan la Ká? Entonces, ya saben ustedes de dónde viene Ká. Ká significa estas tribus chinas. De ahí viene Ká. Y la otra sería las fuentes, la Z, que sería Azkinazi. Lo que quiere decir es que los házaros se mezclaron con las tribus de Israel, pero las tribus de Israel desaparecen. Y sabemos que los házaros eran invasores, que venían a robar, matar y destruir. Bien. Entonces, ¿dónde está la tribu de Israel? Y número dos, también se sabe, según historiadores, que ellos estuvieron vinculados con la tribu Uyghur, que es la famosa Ká. Y estas eran fuentes chinas, pues, que venían como de la China, o sea, por ahí, Asia. Así que, resumiendo, ellos se convertían, ellos absorbían, resumiendo, ellos absorbían tribus que encontraban en el camino, las observían y las conquistaban. Hay un historiador, que es Shlomo Sand, que les considera que ellos, los házaros, son el origen de aquella religión y de aquel grupo étnico de los famosos judíos azkenazis. O sea, que detrás de los azkenazis están los házaros. La pregunta es si Vladimir Putin es judío azkenazis. Su papá era de este reino Kazar y su mamá es Lava. Y se sabe que él estuvo en Alemania trabajando en la KGB. Él habla alemán. Pero también se sabe que Merkel, que no se llama Merkel, estuvo también en la KGB y ella habla ruso. Ahí vamos viendo y sabemos que los azkenazis son los verdaderos. En la Edad Media a Alemania les llamaban azkenazis. De ahí vienen los iluminatis. Bueno, atención. Entonces, a excepción que esto es la tercera parte, esto es muy importante. ¿Recuerdan ustedes a Benjamid Friedman? Benjamid Friedman. Él da un discurso y él cuenta. Él fue sionista. De ahí viene la Zeta Azkenazi, sionista. De Zeta. Zeta Azkenazi, sionista. Y él se retira de, él perteneció como a esa élite, ya, de los sionistas. Cuando ellos ocupan y toman la ocupación de Estados Unidos. Y cuando ellos, cuando él se da cuenta de los propósitos, de lo que estaba pasando ahí, se da cuenta que, que los hásharos no son los verdaderos como judíos, o sea, la Torah, ya, sino que son talmudistas. Lo que quiere decir es que el judaísmo sería talmudismo. O sea, no, no van a la Torah real, a la, a la, a la de Abraham, Isaí, Jacob y a la de Zem. O sea, si no van, simplemente son talmudistas. Y ya les había dicho en otra conferencia que los que crearon esa idea de el pueblo elegido de Dios no fue Abraham, Isaí, Jacob, no fue David, no fue, no fue Moisés. No tiene nada que ver con eso. Eso es otra cosa. Los que crearon esos judíos elegidos de Dios o ese pueblo elegido de Dios fueron los hásharos. Los hásharos, los askenazis, son los que crearon el movimiento sionista con Z. Benjamin Friedman sí es, sí es judío. Sí, porque aquí está de, aquí está, se trata de, del gen. ¿Quién es el gen puro? Ya, Abraham, Isaí, Jacob, David. ¿Quién es el gen puro y quién no? ¿Quién tiene mezcla? ¿Y quiénes se mezclaron con los hásharos? Lo que quiere decir es que los judíos askenazis vienen de los hásharos. Y él dice en su discurso, en palabras textuales, dice, los que leen ahí su libro dice, Los que hoy asesinan niños y destruyen el Líbano, los que se hacen llamar judíos elegidos de Dios, con derecho a un hogar ancestral en Palestina, son los restos de las tribus más sanguinarias que ha conocido la humanidad. Los cazares jamás vivieron en Palestina y lo dice un verdadero judío, o sea, un semita. No lo digo yo, no me lo invento yo, son palabras de él. Y él les llamaba a ellos, no les llamaba judíos, sino les llamaba los llamados judíos. Así les llamaba a ellos. Y la Biblia habla de ellos. Los apóstoles hablaron a ellos. O sea, los israelitas, los descendientes de Abraham, Isaí y Jacob, que están en el Segundo Testamento, ellos eran descendientes de Abraham, Isaí y Jacob y David. Yeshua, el famoso Yeshua, Jesús, era descendiente de Abraham, Isaí y Jacob y del rey David. María era descendiente del rey David y José eran descendientes del rey David. Ellos son los reales. Abraham, Isaí y Jacob por línea de Jacob. ¿Listo? Entonces, ellos ahí, cuando tú lees, ellos hablan y dicen, aquellos que se hacen llamar judíos, pero no lo son. La Biblia denuncia a estos falsos judíos. Estos fueron los que crearon. Ahí vemos a Rothschild, Rockefeller, Soros, Biden, Clinton. Ahí vemos esa línea. Ahí la vemos. Ya la vemos creando Israel. Están sentados allí en Inglaterra. Por eso los vemos como blancos. En Alemania los vemos. En Francia los vemos. Están por ahí regados. Entonces, ahí es cuando tienes que averiguar. En Rusia, o sea, los vamos viendo y vamos armando el pulse y el rompecabezas. ¿Y qué relación tienen ellos con China? Y ahí vamos hablando el rompecabezas. Incluso tienen una relación. Ya sabemos que Netanyahu, por ejemplo, es a Hazaro. Todos los que tú ves ahí, ¿cuál de ellos es real y cuál de ellos no es real? Y por eso tienen lazos con Arabia Saudita. Así sabemos que estos judíos europeos orientales, ellos, estos judíos forman más del 95% de los judíos en el mundo. O sea, de, digamos, como de 100 judíos, 95 son no judíos y 5 serían realmente judíos. Lo que quiere decir que el 95 o el otro serían originalmente Cáceres. Y lo podemos ver que como estuvieron relacionados con Asia, entonces ya podemos ver ahí que Turquía, Mongolia, los Hunos, China. Y cuando, cuando, y según quien reinaba en Asia, los asiáticos en su momento los expulsaron. Y por eso se vinieron a Europa del Este. Y allí fue donde ellos vienen también arrasando pues todo a su alrededor y se apoderaban de las tierras y allá creaban sus propios imperios. Y aquí era, viene algo interesante, muy interesante. Ellos eran adoradores fálicos. El falo, ¿ya? Y su religión era como chamánica, de brujos, de esa religión que encontramos también en el Tíbet, ¿ya? Y ellos eran paganos y muy guerreros. De ahí que conformaban también los bárbaros, ¿no? Los Hunos, ¿recuerdan ustedes? Los Hunos que eran muy guerreros. Y ellos, al haberse relacionado con las diez tribus de Israel, que estas tribus desaparecieron, se apoderaron de esos libros. Y ahí es cuando realmente nace su religión que no tiene nada que ver con Abraham, Isaí y Jacob. No tiene nada que ver con David. Y nace su religión, que es el Talmudismo. Y eso es lo que la gente no entiende. De ahí también viene el Kabbalah hebreo. Y de ahí que vemos que un Salomón practicaba el Kabbalah hebreo. Y por eso vemos que Salomón estuvo relacionado con, está codificado en la Biblia. En Salomón vemos que tuvo 666 kilos de oro. Ahí está el 666, ¿ya? El 666, que es lo que los identifica. Y esta estrella de este triángulo para arriba y para abajo, esa estrella, la famosa estrella de Renfán. La estrella de Renfán, que es el símbolo de Salomón. En realidad es el símbolo de Salomón. Pero sabemos que Salomón estuvo con, estuvo relacionado con todas las religiones paganas. Incluso sacrificó niños. Le daban niños, sacrificios de los niños al diablo. Y por eso esa estrella, la famosa estrella de Renfán. Un triángulo para arriba, un triángulo para abajo. Ese en realidad no es de los semitas. Ese no es de Abraham, Isaí y Jacob. No, esa estrella identifica a Salomón. Y es el 666. Es el 666. ¿Cuándo estaríamos entrando a la iniciación de... ¿Cuándo estaríamos nosotros entrando a la iniciación del reino del 666? En el 2023. Ahí estaríamos entrando nosotros a la iniciación de ese reino. Así, por los años 740, el talmudismo se convierte en la religión estatal. Y ahí es donde se abren todas esas escuelas talmudicas, las llamadas Sura. ¿Recuerdan? Las escuelas Sura. Las escuelas Pumbedita. Y ahí es cuando educa a los que se hacen después rabinos y abre las famosas sinagogas y escuelas. O sea, que las sinagogas y escuelas lo que se estaba estudiando era el talmud. No era... Y a ese talmud le llamaron judaísmo. Y ese pueblo se transformó en lo que nosotros actualmente llamamos judíos. Y esa creencia fálica, al falo, fue cuando la adquieren del imperio babilónico. ¿Recuerdan? Allí el imperio de los persas, el imperio babilónico. Y de ahí viene el falo. También viene de... El falo fue también adorado en Egipto en su momento. Ya es la religión fálica. Muy bien. Y ahora voy a hacer un paréntesis. Por favor. Voy a hacer un paréntesis. Lo que quiero decir es que los hácharos engañaron a los cristianos. La cultura de los cristianos, de los verdaderos cristianos, sigue en la línea de Abraham, Isaac, Jacob y David. Y luego de los apóstoles. Y de Yeshua. Que era de la descendiente del verdadero Abraham, Isaac y Jacob. Y David, Moisés. Esa línea. Por ahí vienen ellos. Entonces, cuando se crea el cristianismo, cuando se crea el cristianismo, el verdadero cristianismo, que es el verdadero cristianismo, tiene que ver con la Virgen María. Ahí está la figura de la Virgen María. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Los hácharos vienen a los cristianos, a los cristianos y los engañan. Y entonces, ellos le dicen a los cristianos que van a repatriarse, que ellos son el pueblo elegido y que van a devolverse a su tierra prometida, su hogar ancestral. Cuando, cuando en realidad nunca vinieron de allí, jamás habían tocado lo que se llama tierra santa. Ya, entonces, ahí es cuando los, 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 como que los, los, los engañan. ¿Listo? Digo, por Jesús era así. Él sí que era un verdadero judío. Era un verdadero israelita. Porque él sí venía de, 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 de lo que se llamaba la, o sea, la tribu de Judá, la verdadera tribu de Judá, la verdadera, la auténtica, no la falsa. Ellos sí que se llamaban judíos. O sea, que de ahí sí viene Jesús de Nazaret, que sería judío, pero con la verdadera tribu, que serían los yahudim. Ahí estaban las diez tribus de Israel. Ya, entonces ellos engañaron a los cristianos. Y este es el problema, diciendo, engañaron a los cristianos, incluso engañaron a los verdaderos y auténticos israelitas. Ellos han engañado a los verdaderos cristianos, a los cristianos, y engañaron a los verdaderos israelitas. A los descendientes de Abraham y Isaac y Jacob. Ya, entonces, ahí es cuando, cuando, cuando comienza esa. Ahora, y en realidad es cuando, cuando engañan a los cristianos, entonces lo que quieren es, es que ellos lo que quieren es, como el Mesías de los, de los verdaderos judíos ya nació, pues imagínense cómo, cómo uno va a ser perseguido por ellos, los, por ellos a los verdaderos cristianos. Entonces, dicen que el cristianismo es una, es una, dicen que el cristianismo es una religión falsa y que es una religión pagana y que, bueno. Y vemos a la iglesia católica con el falo, ya, en la mitad, en la plaza de San Pedro. Entonces, o la iglesia católica es una religión fálica o simplemente la iglesia católica puso ahí el falo para decir, os tenemos en mira. Ya, o en un momento dado se mezclaron estos dos. Estas son cosas que hay que pensar. Como ven, el engaño es atroz. Entonces, vemos a un Klaus Schwab, que es Hasero. Vemos a todos, a muchos que están aquí en Bruselas, sentados en la ONU. En la ONU, vemos a la Organización Mundial de la Salud, en la Big Tech, en la Big Pharma. Vemos a, 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 al puertas descendientes de esta línea. O sea, que es un engaño atroz lo que ha vivido Occidente y lo que está viviendo el mundo entero. Así que ellos han venido a Occidente y, eh, vinieron a la iglesia católica a decir que van a repartear al pueblo elegido. Y no, ahí en ese sentido, no sabemos realmente o si la iglesia fue engañada o si la iglesia realmente fue engañada o si la iglesia realmente ha hecho parte de todo esto, amistándose con estos blancos que no tienen nada que ver con los verdaderos y auténticos descendientes de Sem. Y de ahí vienen los evangélicos. Los evangélicos es un movimiento sionista creado por los házaros. Y fue creado en Chile. Ya, los evangélicos es una, es una, voy a poner esta, esta, es un arma de destrucción silenciosa de imperios. Es un arma de destrucción silenciosa de imperios. ¿Cómo lo hacen? Todo el imperio de Occidente era un imperio católico. Entonces, ¿qué hacen? Silenciosamente le ponen una religión al lado, la van subvencionando, la van subvencionando. Y donde había una iglesia católica ponían 10 iglesias evangélicas. Y entonces, los evangélicos sí son sionistas. Ya, y van levantando la estrella de Salomón, la van levantando la bandera de la estrella de Salomón, o sea, el 666, y metieron el 666 en sus salones. Entonces, negaron a la Virgen, y ahí vemos el problema. Por eso, en Rusia no permiten los evangélicos. No los permiten. Porque los evangélicos, en realidad, es una, es un arma de destrucción silenciosa para destruir la esencia del cristianismo. Y ahí es cuando tenemos que preguntarnos quién era, quién era, este que se separó de la iglesia católica, que creó el protestantismo, porque era blanco. Y era alemán. Era alemán. Entonces, es cuando tenemos que preguntarnos quién era él, si era Askenazi, ya, de la descendencia Hasara. Ya, y ahí es cuando tú ya vas armando el rompecabezas. Ya, se separan de la iglesia católica y forman su propia iglesia, y crearon su propia iglesia, que son los protestantes. Porque fue creada, ciertamente, en Alemania. Y de ahí nace la famosa teología. Los teólogos, la teología, la iglesia católica fue creada por los házaros. Pero ahí es cuando tenemos que preguntarnos si ha sido infiltrada, ¿no? Ese culto ha sido infiltrado, y hoy, pues, ha llegado a la cúspide. Ha llegado a la cúspide. Y, entonces, en ese sentido, pues, Francisco estaría dentro de los planes para hacer este nuevo orden mundial. Que sería un nuevo orden mundial judío. Pero, detrás de todo eso, no sería un orden mundial de los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, Sem, David. Sino los descendientes de, pues, la sangre Hasara. El código Hasaro. El ADN Hasaro. Pero, de eso sería el nuevo orden mundial. Eso sería el nuevo orden mundial que estarían planeando desde la cabeza Azkenazi, desde la cabeza de Schwab y todos los que lo rodean a él. Aquí surge un cuarto punto. Y es que, recuerdan ustedes que se dice que la reina católica expulsaba a los judíos. Expulsaban a los judíos y a los árabes. Entonces, ahí es donde ahora tú puedes armar el rompecabezas. No estaban expulsando a los judíos de Abraham, Isaac, Jacob, a los judíos semitas. Esto nunca. Porque la iglesia católica viene de ahí. La iglesia católica sí que aceptó a Abraham, Isaac, Jacob, David. Y los textos que heredaron, los textos que se heredaron de la Biblia, los textos. El Mesías, Yeshua, 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 Salvador, Yeshua. O sea, Jesucristo, Jesú. Ellos sí que aceptaron esos textos. Y los apóstoles, que eran todos israelitas. Ellos sí que eran israelitas. Por eso Jesús decía, estos sí que son verdaderos israelitas. La iglesia católica se creó con esa base. O sea, que ellos nunca expulsaron a los semitas. Jamás expulsaron. Lo que cuando se dice que expulsaron a los judíos, eran los házaros. Ahí está. Eran los házaros. Lo que hoy llamamos los judíos azkenazis. Que se representan con la letra Z. Así que vemos dos Europas. Dos Europas. Una Europa construida bajo el simiente de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Y los apóstoles y Jesús. Esa es la Europa real. Donde se levantaron la cruz. Donde se levantaron las iglesias. Donde se levantó sacerdotes. Donde se levantó un imperio. Todo Occidente. Incluso Hispanoamérica. Se levantó con la verdadera descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Ellos. Pero hay una segunda Europa. Y esta segunda Europa empiezan a ser su, digamos, su, por los años 1700, empiezan a ser el plan. El plan. Y es la segunda Europa que sería crear una Europa házara. Una Europa házara. Entonces, al crear una Europa házara o uno de esos Estados Unidos házaros, incluso llegar a Hispanoamérica, que lleguen los házaros a Hispanoamérica. Entonces, es cuando comienza todo lo que estamos viendo hoy y por eso se van a los cristianos y dicen que van a repatriarse. Y desde ahí vemos al Estado de Israel. Y así es cuando nosotros vamos como entendiendo la influencia de esos házaros económicamente, porque ellos se han quedado con la economía. Y entonces van influenciando y van metiéndose en todos los países. Y esto es lo que vemos, lo que estamos viendo hoy. Un movimiento házario y que no es semita. Y ese movimiento házario es el que ha creado el sionismo. La cuestión es que en este momento pues hay una idolatría a esos pueblos házarios, a esos pueblos házaros. Hay una, como una, como que ellos son el rey, como que los ven tan poderosos, como que les han abierto todas las puertas. Hasta que tú descubres que no tiene que ver nada con la verdadera base. Y por eso vemos como que han abandonado el cristianismo. Han abandonado, han abandonado estas bases con las que se construyó realmente el mundo occidental. Y el mundo occidental hoy está desamparado. Hoy está desamparado. Porque le han entregado el reino. Por eso cuando María habla dicen han abandonado mi hijo. Y han decidido, o sea, le han entregado no al hijo de la herencia. El hijo de la herencia son las líneas de Abraham, Isaac y Jacob que sería la Biblia cristiana. Toda esa línea tú la vas encontrando hasta llegar allí a Jesús y bueno, todo esto. Y se han encargado que Israel, que el verdadero Israel, incluso se han encargado, han sido tan astutos, que se han encargado de que el pueblo israel vea a los cristianos como paganos. Entonces, al verlos como paganos, pues naturalmente tendrían que ser perseguidos. La cuestión está muy delicada. Entonces, yo voy terminando. Y todo se trata de genes. Por ejemplo, ahorita van a abrir el tercer templo y tú ves las fotos y ves ahí unos altos, gente alta y gente pelirroja. Bueno, ves un montonón de personas que no tienen que ver con los verdaderos semitas. O sea, que es como un grupo usurpador. Hay un grupo usurpador y como tienen tanto poder económico, pues todo el mundo les abrió las puertas. Y es un engaño astronómico. Esto es lo que está sucediendo. Y lo que se está enseñando, muy posiblemente, es el Talmud. Pero el Talmud no tiene nada que ver con la verdadera Torah. Entonces, la cuestión es que, voy terminando, ¿cuál sería el punto a seguir? El punto a seguir sería destruir Europa y destruir Estados Unidos. Si se destruye Europa y Estados Unidos, pues ya es muy fácil con Hispanoamérica. Ese sería el punto a seguir. Entonces, yo te planteo si lo que está sucediendo en Rusia es una técnica para destruir la economía, la economía de Europa y la economía de los Estados Unidos. Entonces, ahora, con todo lo que ha pasado, ya vemos que están en Ucrania, vemos que vienen de Rusia, ya. Y la cuestión sería de que cierran el gas. Entonces, empiezan a echarle la culpa que no hay gas. Entonces, ya no hay electricidad y es que van a escasear los alimentos. Y crearían una gran crisis alimenticia y de agua, de luz, de todo. Y esto sí que son técnicas de guerra. Vemos cómo las técnicas de guerra de estos pueblos házeros, cómo dejaban incluso aldeas completas sin agua. También sabemos que la revolución bolchevique no eran, dicen que fueron judíos, pero no eran judíos semitas, no de Abraham, Isaí y Jacob, no, eran los otros. O sea, que los házeros, los asquinás, todo eso están detrás de todo eso. Los talmúdicos están detrás de todo eso. Los que hicieron la religión, lo que hicieron los bolcheviques. Y luego encontramos un maotzetún y un chi. Y ahí donde está la cuestión, y aquí voy finalizando para que veas, en el momento estamos en graves problemas. O sea, en momentos muy peligrosos. Porque el mundo entero ha sido engañado. Se han desviado de la verdad, se han desviado de las verdaderas escrituras. Y no sabemos qué le están enseñando allá en esas, en esas, no sabemos. Porque para ellos, cuando nosotros vemos allá un Epstein, son talmúdicos. Y uno es cuando empieza, entonces ya puedes ver lo que hay ahí. O sea, la idea de que somos el pueblo elegido es Házara. No es de Abraham, Isaí, Jacob, Moisés. No es la auténtica. No es. Ellos sí que recibieron la Torah de parte de Dios. Pero todo eso se ha ido desviando. Ya se ha ido desviando. Y puede ser que incluso la Biblia, la iglesia, en algunos momentos, sí se mezclaran con ellos. También, bien, voy finalizando para que vean en qué situación estamos y el peligro al que nos enfrentamos. Sabemos que todos estos házaros, Shvab, Mellan, Mayan, Lagarde, bueno, todos estos házaros que están ocupando impuestos, sabemos que ellos están buscando su Mesías, el Mesías. Pero el Mesías tiene que ser házaro, porque ellos se dicen que son judíos. Entonces, tiene que ser házaro, ¿ya? O sea, y para los házaros, la descendencia viene de la madre. Tiene que ser madre házara. Viene de la madre. ¿Listo? Para los verdaderos y auténticos judíos, que vienen de Abraham, Isaí, Jacob, ya los verdaderos semitas, los que vienen ahí de la línea, en el Segundo Testamento, eso es muy interesante, porque ese sí, el Segundo Testamento, ese sí que es el verdadero pueblo israelí. Es así, toda esa doctrina es del verdadero, del rey David, toda esa doctrina. Lo que pasa es que alguien la ha eclipsado, alguien la movió y ahora está listo. O sea, el mundo entero ha sido engañado. Entonces, la cuestión es que ellos quieran ser su nuevo orden mundial, o sea, apoderarse del mundo entero, de su gran imperio, el gran imperio con el cuento que son el pueblo elegido y que su Dios les va a entregar el mundo, su gran imperio. Y por eso vemos esa guerra que nunca acaba en el Medio Oriente. Y vemos todas estas Crimea y allí, allá, bueno, vemos todo lo que estamos viendo, esas invasiones en los países, y vemos todas esas leyes que se están aprobando, que son realmente lo que ellos son. Ellos son eso. Porque el Occidente, que son países cristianos, se han dejado infiltrar de un pensamiento talmúdico, de un pensamiento casario, de un pensamiento de hechicería, de brujería, de cosas. Y ahí lo vemos. Entonces, la cuestión es que en este momento estamos en que el próximo paso es hundir la economía de Europa y la economía de los Estados Unidos. Y lo están logrando. Entonces, yo te pregunto si esta guerra, esta guerra, apartan a Rusia, pero Rusia podría ser, y lo dejo acá, te lo pregunto, una pieza de todo este juego. Porque para ellos esto es un juego. Una pieza. En el sentido de que Rusia, detrás de Rusia, que el segundo partido político más poderoso de Rusia es la URSS. Y tú, hay un video donde tú ves allá unos soldados, en Rusia estaba Vladimir Putin, bueno, y hay unos soldados gritando. Y tú ves la osa y el martillo ahí. Ahí lo ves. O sea, que la URSS realmente no se ha acabado. Pero ya vemos que la URSS no fueron semitas quienes crearon el movimiento bolchevique. No fueron semitas los que crearon la URSS. Ah, es un impicio házaro. Ahí está la pregunta. Y el segundo, URSS, sería China. Lo que quiere decir, si vamos al mapa, China y Rusia ya están juntos. O sea, ya han conquistado Oriente. Ahora tendrían que venir a Occidente. Y para venir a Occidente, ya conquistaron Oriente. Y para venir a Occidente, tendrían que romper el espíritu de Occidente, que es el espíritu cristiano de Occidente. y al aprobar todas estas leyes que estamos viendo, rompen el espíritu de la familia y el espíritu cristiano de Occidente. Vemos cómo rompen el espíritu cristiano de toda Hispanoamérica y de toda América. Para conquistar, usaron a los evangélicos, a los protestantes, bueno, usaron como estas bombas silenciosas donde le iban poniendo virus mentales a las personas. Ellas están conquistando Occidente. La segunda etapa sería ahoritica escasez. En escasez se crean caos, conflictos sociales. Y antes de la escasez les metieron un montonón de leyes intentando cambiar que aborto, que ahora soy mujer, que ahora soy hombre. Debilitaron el espíritu, debilitaron la sociedad, rompieron la sociedad y la sociedad está rota, dividida. Hogares divididos, las familias divididas, los hijos perdidos. La siguiente sería grande, mucho internet para mantenerlos a todos conectados y todos distanciados. Luego oímos lo que acaba de pasar donde encerraron a todo el mundo y lo vemos. Y lo vemos. Y luego sería ahoritica traer pues hambre y escasez. Entonces, crearían rápidamente enfrentamientos entre los pueblos. porque cuando un pueblo no hay agua, no hay luz, no hay comida, no hay escasea el gas, escasea el combustible. Nomás con escasear el combustible pues la gente no puede trabajar porque los alimentos tienen que llegar a las ciudades, los alimentos y todo eso lo hacen los camioneros, todos no pueden trabajar. Se le suben el combustible, los precios y comienzan las revoluciones. Una vez que y mientras que se hunde Europa y Estados Unidos entonces van activando por el otro lado la economía en Oriente que sería la famosa activarían la famosa moneda virtual y cuando menos se den cuenta que aquí hay quiebra y entonces sería como una especie de en Occidente una especie de corralito y se acabaría todo y ya no hay nada. Entonces ya activarían por Oriente pero ya sabemos que ahí estaría la URSS o sea un imperio házaro actuando en gran medida. En este punto estamos en este punto estamos y así que nos resta un año y si la iglesia está metida en esta pues ya ya pueden ustedes pensar porque la iglesia también fue el filtro y después ya pueden pensar en qué punto estamos y sería un punto muy peligroso porque ahí sí que las sociedades occidentales la iglesia sería perseguida. Lo único que nosotros podemos esperar si ve que vemos ahí como una nube muy negra ¿no? Bien, esto es lo que podría llegar entre el año 2022 y el 2023 ¿ya? Y como son los dueños de los bancos pues muchos se han endeudado imagínense una crisis cómo pagan o sea sería un caos a nivel mundial en occidente mientras en oriente pues irían ahí sabemos que China ya tiene controlado a todos sus habitantes con con inteligencia artificial y en ese sentido pues aparecería de un momento a otro pues el que yo creo que es realmente el señor ha mostrado tres él ha mostrado tres lo que es el peligro de donde viene realmente el auténtico anticristo que sería el que o pues el auténtico anticristo que se vendría o de China o de Arabia o de Rusia esto por aquí sería bien entonces la figura de 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 Putin es una figura que está en juego como también puede ser que es un desertor que simplemente es un desertor pero esto yo lo pongo en lo pongo en tela de juicio no así que que nos espera pues nos esperaría persecuciones hambre caos más epidemias ya entonces le echarían la culpa a Rusia que como llegó que como ya llegó a los laboratorios que como descubrió laboratorios que eso ya se dijo en la ONU entonces que Rusia fue el que mandó el virus y luego dice Occidente que no que Occidente dice que fue Rusia Rusia dice que fue Estados Unidos y así entonces dice China que ellos no y ahí nos tienen de izquierda para el hecha y otra vez caos otra vez confusión otra vez incertidumbre hasta que de pronto nos daríamos cuenta que todo es un plan para llegar al imperio házaro el nuevo orden mundial házaro ya donde ellos se apoderan del mundo en este punto estamos y en este momento pues lo único llegados a este momento llegados a este punto y confiando y viendo como nos van mostrando el futuro entonces es cuando dice bueno Vladimir Putin podría llegar a ser una especie de 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 Saulo una especie de de Saulo digamos de Saulo que se convierte en en Pablo y algunos de ellos podría llegar a ser esa especie de 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 Saulos que se convierten en en Pablos en apóstoles ya cuando son tocados por el derramamiento del Espíritu Santo y es ahí donde definitivamente vamos a llegar y tenemos que llegar porque no hay otra ya ya han avanzado mucho y yo personalmente creo que Rusia es parte de todo este juego ya mientras van hundiendo la economía de Estados Unidos y de Europa echándole la culpa ya a Rusia pues van allá activando su moneda virtual y activando poco a poco todo o sea comienza el nuevo orden mundial en Asia entre China y Rusia y ya se después lo trasladan a Occidente y ya está aquí dan unas cuantas virus más unas cuantas pestes incluso una guerra por ahí ya la Virgen dijo que no iba a haber guerra no iba a haber tercera guerra mundial lo que sí es verdad es que pueden haber detonaciones así como Ucrania y en otro lado y en otro lado esto sí puede haber listo porque siempre es la misma necesitan incluso los ángeles caídos necesitan sangre sangre se la dan a sus dioses para ellos poder para que sus dioses los ángeles caídos les entreguen ese pedazo de tierra les entreguen al mundo bien entonces aquí quiero finalizar y quiero decir lo siguiente ¿quiénes son los profetas de Baal? los profetas de Baal son los házaros los házaros serían también profetas o sea brujos videntes y ellos tienen sus propias profecías por lo tanto las profecías que están hoy en el imperio de Hazaria allá en el país de Hazaria no son fidedignas algunas pueden ser incluso acertadas porque el diablo puede mostrar cosas eso sí es cierto pero en los profetas de Baal sus profecías son falsas eso eso es real ya los házaros son sus profetas son las profecías de Baal o sea que ellos están diseñando un mundo y creando un mundo a base de profecías hazarias ahí está el número uno o sea son profecías de Baal y siguen según a ellos buscando sus profecías la cuestión es que lo dijo este que lo dijo el otro la cuestión que no se han preguntado de ellos si ese tenía un espíritu mentiroso un ángel caído un espíritu mentiroso esa es la pregunta o sea que han hecho de todo para llegar a crear su gran imperio en el mundo pero no tuvieron en cuenta diferentes detalles y ya lo ven ya casi conquistan el mundo están a punto de conquistarlo número dos entonces surgen los verdaderos profetas los otros profetas los verdaderos profetas de Israel ya los verdaderos profetas de Israel y sabiendo que el pueblo de Israel es mínimo incluso está regado el pueblo de Israel está en otras ciudades también el Espíritu Santo mostraba como Hazaria le gustaría destruir la línea real de Abraham Isaac y Jacob para quedarse ellos con la herencia y yo por eso siempre he dicho que se mantengan la verdadera Abraham Isaac se mantengan por ahí escondidos en los países y no salgan yo siempre lo he dicho luego y luego estaríamos en el momento de que de que haya una vamos a llegar en un momento y es que si no existiera María ellos ya conquistarían el mundo ya se los digo porque pondrían ya están activando la moneda esa y aquí habría una escasez que incluso harían un corralito a nivel mundial y la gente se quedaría sin dinero hambre caos persecuciones de todo y luego traerían a la URSS que es el imperio házaro aquí a gobernar imagínense la persecución religiosa que habría terrible lo que pasa en China que persiguen a sus propios ciudadanos y desaparecen los ciudadanos eso es real están ahí los videos no me lo invento yo entonces la cuestión es que cuando se termina la URSS siempre lo he dicho estos se migran hacia Asia porque ellos ya tienen lazos y ahí levantan de nuevo la URSS y van preparando todo esto es una agenda pero bien bien pues bien diseñada y es ahí donde se va a demostrar si Dios existe o no existe es ahí donde se va a demostrar si Dios existe o no o no existe y la Biblia nos habla de dos simientes la simiente de la serpiente y la simiente de la otra simiente ellos dicen que la simiente de Abel tiene que cultivar entonces por eso ellos dicen que no tendrás nada pero serás feliz o sea van a mandar a los seres humanos a cultivar para sus majestades van a mandar a los seres humanos y por eso vemos a un puertas que es Hazaro comprando un montonón de hectáreas allí en los Estados Unidos o sea ellos llevan una agenda la cuestión es aquí y aquí vamos finalizando si Dios no existe tendrán éxito y se apoderarán del mundo y están un paso de lograrlo ya están en sus últimos momentos sus últimos segundos si Dios existe entonces vendría el momento del juicio y que haría Dios con el aviso grabandal tocar los corazones de todos de todo el mundo de todos ya las que nazis sefarditas misrahim sevitas de todos cristianos árabes musulmanes de todo de todo de todo y el Espíritu Santo también ha mostrado como en esa como quieren destruir Europa usarían Arabia Saudita para entrar y exterminar con los los grupos radicales ¿no? para terminar con el Vaticano imagínense acaba el Vaticano matan al Papa pues imagínense cómo quedaría Europa y cómo quedaría el mundo occidental pues se echa una miseria esto esto se está acercando listo la cuestión es si Dios no existe esto va a suceder y van a llegar a su objetivo si Dios existe si David conocía a María conocía a la Virgen y esto arqueológicamente es real esto lo encontraron en el tiempo de David que en cada casa estaba la Virgen María hasta ahí es donde se corta la historia o sea que ellos fueron invadidos también por las tribus nómadas o sea David fue invadido y conquistado por las tribus nómadas y ahí es donde se perdió el eslabón y ahí es cuando nace lo que conocemos hoy como el famoso judaísmo listo entonces la cuestión es si Dios existe si María existe va a haber esa intervención y por eso María se está presentando desde hace 40 años en Medjugorje y lleva presentando desde hace como que 200 años bueno donde es 500 años las primeras apariciones porque estamos llegando ya al final del juego y por eso María lleva presentándose 40 años ya en Medjugorje porque estamos llegando al final del juego entonces con el aviso de Garabandal todos los seres humanos sin excepción todos los seres humanos su corazón sería tocado y se darían cuenta en qué está en qué estado está su alma frente a Dios con el milagro de Garabandal se afiansearía esa señal que incluso van a dejar en diferentes partes del mundo se afiansearía Dios en el mundo y los 10 secretos de Medjugorje cuando abran el primer secreto la espalda de Satanás será dividida será dividida o sea se va a partir en dos va a perder muchísimo poder ¿por qué? porque creo que esos mismos grupos va a llegar a un momento donde se van a dividir ¿por qué? porque se dan cuenta de a qué engaño atrás han caído todos y ahí a partir de ese momento empieza es una división dice que dice que el primer secreto que con el primer secreto le van a pegar a la espalda a Satanás y este va a perder totalmente su poder se va a debilitar y la espalda como que se partan dos quiere decir que ahí hay una división una división de ideas y algunos se van a dar cuenta del engaño tan atroz y otros pues poquitos van a seguir ahí a partir de ese momento se define el mundo también se sabe que cuando los diez secretos se hayan cumplido el poder de Satanás será quitado totalmente de la tierra también se sabe que los dos últimos secretos tanto el octavo como el noveno es el castigo que recibirán aquellos que han negado la verdad y que siguieron en su en su en su en su maldad estamos a las puertas de esa gran transformación entonces que podemos nosotros hacer como como occidente orar muchísimos santos rosarios para que se mitigue mitiga 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 y sobre todo la conversión y aquí quiero finalizar para no hacer esto más largo hay diez videntes siete ya tienen los diez secretos tres aún quedan que les entreguen dos y así como uno va conociendo a la Virgen María que también juega con una estupenda matemática vorticial ella todo es como un como un cuantum o sea todo depende de las variables nada es estático ya todo depende de las variables todo depende de las variables entonces en el momento que hayan convertidos esas son variables frente al espacio frente al futuro frente al pasado frente al presente son variables cada vez que una persona ora un santo rosario crea una variable en el espacio cada vez que una persona ora se arrodilla lee las sagradas escrituras queda una variable en el espacio cada vez que una persona deja de pecar y busca la conversión queda una variable en el espacio esas variables hacen que o los castigos los castigos que ven para la humanidad por su iniquidad desaparezcan o los castigos se mitiguen o atención que aquí quiero terminar surja una nueva variable lo que quiere decir es que todavía no se le han entregado esos dos secretos a esos tres videntes porque esas son variables que podrían anular otras variables las cuales ya tienen los otros esa es el juego porque nos están enseñando pedagógicamente nos están enseñando pedagógicamente que son nuestras acciones nuestras palabras nuestros pensamientos nuestras decisiones las que crean el futuro por eso te bombardean con tanto miedo y con tanto desastre ellos son dueños de los medios de comunicación que eso es algo positivo te bombardean con eso para mantenerte y usarte como una variable espiritual para ellos alimentar su gran máquina su gran máquina ya que es a la final esa estrella cinco puntas que es una máquina el tetagramatón es una máquina funciona a todo a nivel espiritual entonces ahí vendría la oración vendría la conversión dejar de pecar y hacerse consciente de lo que realmente está pasando en el mundo y muchísima oración entonces vamos a mitigar y decirle siempre acorta el tiempo acorta el tiempo acorta el tiempo mitiga 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 acorta el tiempo misericordia 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 consagrar tu país tu bandera tu casa todo consagrarlo al inmaculado corazón de maría y al sagrado corazón de jesús bien quien es el hijo quien es jesús jesús sería el programa que está por encima del universo existencial y por encima de cualquier religión y por encima de cualquier cosa es decir la verdad del padre que está en un punto en un punto que no pertenece a espacio y tiempo ni siquiera pertenece al universo cuántico pero que el universo cuántico se sujeta a esa ley ese sería jesucristo como la misma mente de dios no la mente de lucifer sino la mente de la serpiente sino la mente de dios misma que esa sí es desconocida para cualquier ser humano en el mundo en ese punto de la historia estamos así que vamos a orar dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega señora por nosotros ahora y en la hora de nuestra transformación nuestra redención y liberación amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros la paz de tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan diario de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos del maligno líbranos de los hijos de la serpiente líbranos de la estirpe de la serpiente líbranos de los hijos del mal líbranos de la oscuridad amén porque tuyo es el reino y por la gloria por los siglos de los siglos amén en esta tarde señor te presento a Europa yo te entrego a Europa señor en tus manos en tus manos misericordiosas madre madre maría pon a Europa bajo el manto bajo tu manto pon a Estados Unidos bajo tu manto pon a Estados Unidos en el corazón de tu hijo bajo tu manto pon a Hispanoamérica bajo tu manto coloca todo occidente bajo la protección y la unción del Espíritu Santo por favor libertamente libertamente quita ataduras quita hechicerías quita brujerías quita encantamientos señor misericordia por el poder de la sangre de Jesucristo derramado en la cruz del Calvario salvo occidente protege occidente dale entendimiento dale sabiduría dale inteligencia dale conocimiento señor perdona nuestras deudas perdona nuestras ofensas perdona nuestros pecados coloco el mundo entero señor en tus manos yo ruego por Rusia por el pueblo de Rusia por sus mandatarios por sus dirigentes señor yo te pido que tú tienes el poder para tocar esas mentes para libertarlas para quitar vendas hechicerías ataduras brujerías mentiras ilusiones farsas espíritus de engaño señor ten misericordia al pueblo de Rusia ten misericordia señor te pido que dirijas tus ojos a sus mandatarios señor usa a sus mandatarios para traer el bien y la paz al mundo también te entrego a todos los pueblos yo te entrego a Arabia Saudita te entrego a Palestina yo te entrego a los Estados Unidos a cada nación de este mundo señor yo te lo entrego en tus manos te entrego el mundo en tus manos señor yo te suplico misericordia para todas las personas que me escuchan señor que están en este momento unidos unidos conmigo orando por nuestra protección nuestra liberación nuestra salvación ten misericordia ten misericordia señor misericordia 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 acorta el tiempo acorta el tiempo acorta el tiempo acorta el tiempo lumina 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 sana derrama tu Santo Espíritu derrama amor entre los pueblos derrama señor toca corazones llénalo de tu amor llénalo de tu Santo Espíritu Tu toca corazón, Señor, doblega corazón, envía ejércitos celestiales en la ayuda al ser humano para su liberación, envía ejércitos celestiales. Tú creaste este mundo, tuyo son los cielos, tuyo es la tierra, tuyo son las cosechas, tuyo son las tierras. Señor, misericordia, 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 misericordia. Señor, ten misericordia, Señor, en el día de hoy, bendice al mundo, da sabiduría al mundo, da inteligencia. Señor, quita espíritus de separación, quita hechicerías, quita brujerías, quita encantamentos. Señor, toca el corazón de todos los seres humanos, de todos los seres humanos, toca el corazón, derrama tu santo espíritu, derrama, Señor, amor y paz. Bendice la tierra, protege la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.